Por los cargos de sedición y malversación, la Fiscalía de Bélgica solicitará este martes 29 de octubre al Tribunal de Primera Instancia de Bruselas la entrega del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a las autoridades españolas. El abogado defensor, Paul Beckert, señaló que la Fiscalía de Bruselas se enfocó en la posición del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, aunque no precisa cuál sería el equivalente de delitos en el sistema de Bélgica. Beckert indicó que para quienes ya conocen las primeras declaraciones escritas, la cita del martes será a las 9 horas con el fin de reactivar la euroorden y la audiencia será a puerta cerrada en el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. Anticipó que pedirán que se posponga la visita para tener más tiempo para preparar la defensa del expresidente independentista, bajo la premisa de que solo se ha tenido un día para estudiar el expediente y el caso es complejo, por lo que confió que el juez dará una nueva fecha que pudiera ser a principios de diciembre. El exmandatario catalán, quien se encuentra en Bélgica en libertad, sin fianza, está sujeto a las condiciones establecidas por el juez de instrucción, ante quien rindió su declaración el 25 de octubre luego de la reactivación de la euroorden. Entre las disposiciones judiciales debe tener residencia fija en ese país y no puede viajar sin autorización legal hasta que se solucione su caso. Gracias. Gracias.